Vamos a ver qué deciden las comisiones dictaminadoras, que son las responsables de convocar y de deliberar, y en su caso votar. Entonces, en cualquier momento, podrá ser esta semana, tiene que convocarse a todas las integrantes y los integrantes de las dos comisiones dictaminadoras. Y en razón de eso, ya proceder a enviarlas al Pleno para que define el Pleno lo correspondiente. Incluso la oposición quería que no se diera fast track, y eso es lo que hizo las comisiones. Señaló que dieran tiempo a la discusión, y eso es lo que se hizo. Y en todo caso, yo creo que esta semana convocan para que puedan ya deliberar, y en su caso aprobar o desaprobar, la minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Las comisiones son las que determinan, pero seguramente se van a reunir esta semana. Gracias. 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 Gracias.